Yo también soy travidante, pero no de hierba mala Yo cruzo pa'l otro lado, a gente indocumentada Mejor dicho, soy bollero De Reynosa hasta Tijuana Hay normas muy efectivas para cruzar ilegales Si no tienen pasaporte, yo tengo para prestarles Tomas que tienen su precio Según nacionalidades Los gringos tienen poder Pero no para nosotros Los bollos que les cruzamos No piensen que son muy pocos Aunque han puesto mil barreras Nos han peleado los ojos El negocio de nosotros También es contra la ley Aquí hay dinero pa' todos Tomas de que no se hacer Aunque cuenten los pollitos Días antes de nacer Se ha llegado Se ha llegado a la frontera Y quieres cruzar la línea Y si esta mente pregunta ¿Quién sabe burlar la vida? Déjame tu dirección Voy por ti a donde tú digas Ya tengo tiempo y lo mismo Y no pienso retirarme La empresa sigue creciendo Trabajo no hay de faltarme Si está el consulado en casa ¿De qué voy a preocuparme? Vamos abrimos Su consulado Su consulado privado Usted que lo tiró hace un mal rato Disculpen la tardanza Gracias por ver el video